En vivo, en el No, 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 Michelle de Buenos Aires Gracias Donde hago piruetas y empiezo a caer Esa de esa boca no tiene clemencia Esa de esa boca es jugar y perder Por eso eres tú donde me desahogo Por eso, mi amor, no te quiero perder Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme rendido, vencido en tu piel Besar esa boca ya voy a tu locura Por eso, mi amor, no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad En suerte mi vida es andar por los cielos Es no hacer pregunto ni saber por qué En suerte esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es jugar y perder Por eso, mi amor, no te quiero perder Por eso, mi amor, no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad 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 Bendita sea mi necesidad cuando estás contigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito, maldito, maldito el tiempo que te va Bendita sea mi necesidad cuando estás contigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va que ya no vuelva Bendita sea mi necesidad cuando estás contigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va que ya no vuelve más Bendita sea mi necesidad cuando estás contigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar No vuelve más De Santo Domingo para el mundo Dice así Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si eso de lo que ha sucedido Al ver con la vida día a día por lo que ha muerto Y caminar hacia un destino donde todo será desierto ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestra ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Y caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre que no hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestro peor enemigo Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre que no hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestro peor enemigo Si me quedo aquí contigo Oh, mi Dios Oh, mi Dios La vida es corta Señora Siempre peleando La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando Para vivir siempre peleando Señora Ese bla, bla, bla Que no me deja dormir Revisa el celular y no me deja vivir Tú ves La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando Señora 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 ¡Señora Señora Siempre peleando Y mi Brick ¡Dame un chance! Sofía ¡Sofía! sofía la vida es demasiado corta Dímelo mi corp La vida es demasiado corta Me alegra tanto ir tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo como un regalo Y al ensuciarse el tiro quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo, te pierdo, que es a ti Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alegas A ver que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus charcos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo, como un regalo Y al ensuciarse el tiro quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo, Marco Félix Te vas y te pierdo Porque perdí tu cuerpo, tu cara, tu linda mirada Te vas y te pierdo Siento que la vida se me va y me he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por dos ensas sin esperanza de nada Te vas y te pierdo He quedado solo y triste con tu amor abandonado Te vas y te pierdo El alma desgarrada con pena ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Hoy no será fácil decir adiós Dios a ti Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Hoy no será fácil decir adiós Vacío me he quedado Te vas y te pierdo Muévelo, Juan Parra Te vas y te pierdo Muévelo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Estoy perdido Estoy perdido y ilusionado por tu amor desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Hoy no será fácil decir adiós Pero si yo me he quedado No será fácil decir adiós Vacío me he quedado Muévelo, Miguel Ángel Chale Chale Lorenzo Lorenzo Entra, no te preocupes Para que hablen de una vez De murmurar ¿Qué tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender mi amor Los que no han sabido dar Todo el alma sin pensar Sin pensar en el dolor En el inocente piel Y que soy merecedor Que de lobo es el papel Y a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Y aunque no nos gusten más Solo no debe importar Lo que te doy Y me grazo Y dice Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Con un letrero Con letras grandes A donde diga Vamos a estar Que de tu inocente piel Yo soy merecedor Que de lobo es el papel Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos gusten más Solo nos debe importar Lo que te doy Lo que te doy Y me da Y dice Si tú lo quieres Voy a buscar Un letrero Con letras grandes A donde diga No molestás No molestás Salud Ahí va, ahí va Gobería Dios te bendiga Y sin ser bueno Ni a suerte Vamos a amarnos A mi manera Aunque podamos irnos A donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos A mi manera Aunque podamos irnos A donde quiera El amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos A mi manera Con chabrosura Vamos a irnos a donde quiera El amor se hizo para dos Para mí, para mí Vamos a amarnos Vamos a amarnos Al mediodía Vamos a amarnos 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 De medio lado Vamos a amarnos Pa' que comprendan Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Y dice Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Que podamos irnos A donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Diego Nietzsche Freddy Valdés Ay, no me gusta que te miren por la calle Y ni siquiera hay un perro que te ladre Tengo miedo de estos celos que ya no puedo dormir Y pongo pronto una curita que me arde Tengo rabias el celoso hasta del talco Y el perfume que otros huelen que tú encantó Y para qué tanto querer de esa manera no hace bien Y ese vicio de pelar te duele tanto Tú eres lo más lindo de mi vida Yo tengo celos de noche Yo tengo celos de día Tú eres lo más lindo de mi vida Se lo maldito celos Se lo maldito celos, mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Yo tengo celos de noche, yo tengo celos de día Tú eres lo más lindo de noche, yo tengo celos 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 de Tú eres lo más lindo de mi vida Yo tengo celos de noche, tengo celos de día querida Tú eres lo más lindo de mi vida Celos, malditos, celos, celos, malditos, celos, mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Celos de noche Tú eres lo más lindo Tú eres lo más lindo ¿Dónde naciste? Tan bella y preciosa como una rosa Tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tus ojos, tu boca Esas cosas me provocan Tú eres lo más lindo de mi vida De los malditos celos, de los malditos celos, mi vida Tú eres lo más lindo Tú eres lo más lindo de mi vida Amarupillo Miquel ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! Gracias por ver el video.